Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a consideración de los interesados la línea completa de solares de la Roche-Posay. Si de proteger la piel se trata, hay un antelios para cada necesidad, para el rostro, para el cuerpo y también para zonas específicas como los labios. Texturas de geles, leches, cremas y brumas se fusionan en 17 presentaciones, todas a su alcance. La piel de los bebés y niños, de una sensibilidad ultra especial, se cuida con antelios dermo pediátrico, leches de texturas aterciopeladas y spray multiposiciones con factores más 50. Hay cuatro reglas de oro que bien valen la pena recordar. Evitar la exposición al sol en las horas de más intensidad, no exponer a los niños menores de 3 años directamente al sol, protegerse con ropa, sombreros y anteojos de sol con filtros y finalmente aplicar una capa suficiente de producto. Si hemos interesado a la teleaudiencia, le esperan en las esquinas de Moreno y Entre Ríos. Farmacia Anastasi.